Hola, mi nombre es Gino y esto es GinoTV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo generar mil dólares de forma fácil en tiempos de COVID-19. Y tú dirás, Gino, ¿de qué estás hablando? Bueno, estamos hablando de algo que está caliente, que si vives en los Estados Unidos, tienes social y puedes trabajar legalmente en los Estados Unidos, debes llenar. Esto se llama EIDL, que significa Economic Injury Disaster Recovery Loan. Sí, mi inglés es bastante fuerte, lo sé, pero no hay problema. Vamos a disfrutarnos de este video y hacerlo juntos la aplicación. Forbes Magazine nos dice que hay una forma sencilla de generar mil dólares. Y tú dirás, tiene que haber alguna trampa. Bueno, no hay ninguna trampa. ¿Cómo lo verifique? Porque no solo en Forbes, que es una de las compañías más importantes de todo el mundo con respecto a ganancias de dinero y empresas de otros estilos, nos dicen que esto es de verdad, que esto empezó en marzo, se detuvo en abril y luego volvió a empezar. Si quieres leer el artículo completo, lo puedes ver en la descripción. ¿Cómo funciona esto? Esto es un préstamo que te va a dar el gobierno, puede ser de un monto de 5 mil a 15 mil dólares y como todo préstamo, tú lo tienes que pagar poco a poco en diferentes cuotas. Pero lo bonito y hermoso de esto es que te dan mil dólares en adelantado tres días luego de completar la aplicación, la cual la vamos a llenar juntos ahora, que es muy fácil. Y tú dirás, Gino, ¿cuál es la trampa? No hay ninguna, porque al momento de que tú recibes los mil dólares, ellos te van a ofrecer y te van a decir, Daniel, tú quieres recibir este préstamo al cual tienes que pagarlo en diferentes cuotas. Y tú puedes decir sí o no, no tienes ninguna obligación. Y tú dirás, Gino, ¿cómo es posible que tú solo confíes en una página de internet? No, mis amigos, tengo estos panas que lo intentaron y generaron mil dólares, como les estoy diciendo, que recuerden que no los tienen que regresar, y le aprobaron un crédito de, en un préstamo, por decirlo así, de 15 mil dólares, los cuales lo tienen que pagar poco a poco en diferentes cuotas. Y recuerda que eso varía dependiendo a lo que tú llenaste en los taxes y el tipo de ganancias que tuviste, etc. De todas formas, si quieres saber si calificas o no, vamos a estar leyendo los requisitos y las opciones que tienes para ver si calificas o no. Entonces, la primera página es bastante sencilla, puedes ver que se llama Disclosures, son cinco páginas, rapidito. La primera te da opciones como que si tienes un negocio con no menos de 500 empleados, si te trabajas con la agricultura, si eres un individuo. Un individuo es como un independent contractor, como dicen Forbes, que es aquella persona que trabaja en Uber, entrega pizza, lava carros. Como la mayoría de las personas en Estados Unidos, casi todos son individuals. Entonces, yo voy a elegir individual. Toda la información que estoy poniendo aquí es solo por demostración, no es una información de verdad, es solo para demostrarles a ustedes cómo se llena la aplicación. Luego de que seleccionas esa, vamos a ir a la parte que les estaba mencionando, que es que si tú entras dentro de una de estas categorías, no puedes participar en la aplicación. Esta aplicación no cuesta nada en lo absoluto, es solo aplicar y esperar. Espero realmente que tú te ganes esos virralitos y me puedas comentar aquí que te funcionó. Ya, nos tardamos 30 segundos en llenar la aplicación, la primera parte, así que vamos a la segunda parte. La segunda parte sí es un poco, puedo decirlo así, un poco más compleja, pero no es difícil. Te preguntan, vamos a agrandar esto un poco más para que lo vean mejor. Te dice Business Information. Nosotros no tenemos ninguna compañía, así que vamos a poner nuestro nombre, Daniel Gómez. Nuestro trade name sería lo mismo, Daniel Gómez. Nuestro social security number, que lo deberías tener, lo vamos a poner. Por favor, no pongas ese número porque ambos sabemos que ese no es un número real. Luego vamos a poner Organization Type. En este caso vamos a suponer que Daniel Gómez, que no sabemos si realmente existe. Él trabaja como un independent contractor, que sería una persona como le diga, que trabaja en Uber, delivery pizza, limpiar casas, limpiar carros, etc. Y nos preguntan luego, ¿is this applicant a non-profit organization? No. Él no trabaja por un non-profit. ¿Is that applicant a franchise? O sea, él es una franquicia. No, tampoco lo es. Estas dos respuestas son importantes. Y aquí posiblemente necesitas la ayuda de tu accountant o tu administrador de empresa, quien sea que se encargue de tus impuestos. Y tienes que decirles aproximadamente cuánto fue tu revenue, como que cuánto ganaste. Vamos a suponer que nuestro amigo Daniel generó unos 12 mil dólares. Y luego tienes que decirle otro monto, que obviamente tiene que ser menor que ese, que es el gasto que estuviste teniendo en ese periodo de 12 meses. Vamos a poner que fue de unos 500 dólares. La información que viene luego realmente no la tienes que llenar, solo los que tienen los asteriscos rojos, ¿ok? Primary Business Address. Aquí vas a poner la dirección de tu casa. Vamos a poner 123 Melvin Avenue. ¿Ok? City vamos a poner Doral. Estado de la Florida. ¿Ok? County no es necesario. Si te das cuenta, no está en rojo. Zipcode vamos a poner 33178. Tu teléfono vamos a poner 123-456-789. Ok. Vamos a copiar esto porque es más fácil hacerlo así. Y vamos a continuar con nuestro Business Email, que recuerda que puede ser el tuyo personal. Vamos a poner g.gmail.com. Cuando aquí te pregunto estas preguntas, puede ser confusa. ¿Date business established or current ownership since? Vamos a suponer tu trabaja en Uber y tú vas a empezar a trabajar el primero, el primer mes, enero, el primer día de enero del 2019. El primer día que tú empiezas a trabajar, ese es el día que vas a poner ahí. Y el current ownership va a ser lo mismo. Va a ser 01-01-2019. Ojo, estas fechas son... No son de verdad. Así que no pongan las mismas fechas. A menos que realmente sean esas fechas. Recuerden siempre poner la verdad cuando llenan este tipo de documentos, ya que es algo importante. Business Activity, como nuestro amigo Daniel, el trabaja en transportación. Vamos a ir a la última, penúltima opción, que es Transportation. Detailed Business Activity, vamos a poner de nuevo Transportation. Y Number of Employees, que también está con nuestro asterisco rojo, vas a poner 1, ya que tú eres el empleado. O sea, eres tú nada más. Y ya, terminamos la segunda página. Ahora vamos a continuar con la tercera. La tercera es bastante similar. La primera que tienes... Lo primero que tienes que llenar es esto. Is your business owned by a Business Entity? Pones que no, porque eres individual. Ok, luego continuamos. Individual Owner, vamos a poner de nuevo Daniel Gómez. Recuerda que toda la información tiene que ser real, obviamente. En este momento estamos poniendo una información que no es real para demostrarles a ustedes cómo funciona el formulario. Vamos a seguir poniendo el número. Aquí, cuando dice Title Office, vas a poner Owner, porque tú eres tú. Eres tú, pues nada más. Ownership Percentage. Disculpen mi acento, que a veces me va. Aquí vamos a poner 100%, porque tú eres el que está generando el dinero. Tu email, vamos a poner el mismo. Tenemos gmail.com. Tu social, recuerda que este social es un inventado, no es de verdad. Siempre poner tu social de verdad y revisar que lo estás poniendo bien. U.S. Citizen, vamos a ver si Daniel es U.S. Citizen. Vamos a suponer que tú no eres U.S. Citizen, no hay ningún problema. Pero lo importante es que tengas tu social. Residential address, vamos a poner 123 Melvin Avenue. Es prácticamente, aquí estás repitiendo la información. Melvin Avenue. Vamos a poner la... Vamos a poner arreglar esto aquí. Vamos a poner la City of Doral. Florida State. 33178. Y ya terminamos esta página. ¿Ves que es muy rápido, es sencillo? Pero si te das cuenta, nos faltó algo. Si a ti te ocurre esto, que no se te ve en azul, significa que nos faltó algo. Entonces vamos a revisar que nos falta. Si te das cuenta, nos faltó poner cuándo nacimos. Así que vamos a poner que nacimos el 0920 de 1988. Y ya podemos seguir. En la tercera página, tienes que leer muy bien lo que dice y verificar si has tenido algún problema con el gobierno federal. Y si tuviste a alguien que te ayudó a llenar esto, puedes llenar su información. Lo cual realmente no es necesario. Si te das cuenta, no es mandatorio ni es obligatorio. Esta parte es importante. Aquí tienes que poner, chequear esto, dejarlo que esté en azul. Y aquí te dice que quieres ser considerado para el posible préstamo. Recuerda que este préstamo no es obligatorio y lo puedes dar decline o rechazar. No es obligatorio aceptarlo. Luego lo que vas a estar haciendo es llenando la información del banco y vas a continuar con la próxima página. La última página es un summary. Prácticamente un resumen de toda la información que tú brindaste para verificar si realmente la llenaste bien. Ya tenemos toda la información llenada. Tienes una opción de editarla. Aquí puedes ver que tienes la opción de editarlo. Y es bueno porque puedes corregir cualquier tipo de error que tuviste. Luego verificamos que todo esté bien. Y te van a preguntar si eres un robot. Ya que no somos un robot, te preguntan si estamos llenando lo de... Tienes que llenar dependiendo de la imagen que te diga ahí. La seleccionas. Aquí nos falta un árbol. Y le damos verificar. Y luego le das Submit. ¿Ok? Y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Luego lo único que tienes que hacer, mi amigo, es esperar. Rezar. Mente positiva. Y en aproximadamente tres días te van a mandar por email. Te van a dar, luego que registras esta aplicación, la mandas. Te van a dar un confirmation number y te van a mandar por email si fuiste aceptado o no. Espero que te funcione. Y déjame un comentario si te funcionó. Nos vemos en un próximo video de GinoTV. Espero que veas el resto de los contenidos y te diviertas. Gracias por tu apoyo. Que tengas un feliz día. Y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.